El coro de una etnia melancólica Sembraba sus canciones en el cielo Dejaban un mensaje de bucólica Las voces que soltaban sus anhelos Surcaba la esperanza a las gargantas Las manos desgastadas por el suelo Las viejas ilusiones eran tantas Que solo cosechaban su consuelo Transformando sus penas en canción Hoy mi morena recuerda sus desvelos Cantando por los campos de algodón Allá a lo lejos llegará Vaya vez vendrá la salvación Llega la deseada La liberación Vaya vez pronto llega Mirála Mirála Ya se ve Vení 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 vay Vaya vez RF Es mi morena Si está llenado La máquina, ya viene, es mi morena, está llegando, ya están los campos. Trae cuento sus frases de metales, ilusiones ancestrales. Abrigamos, soñamos, qué viene y qué hace, chac, chac, y nos libera la máquina de la felicidad. La máquina de la felicidad. Ya viene, es mi morena, está llegando la máquina. Ya viene, es mi morena, está llegando la máquina. Ya viene, es mi morena, está llegando la máquina. Ya viene, es mi morena, está llegando la máquina. 200 años después, ¿quién es amor y quién es clavo? Quien escribe esto, escribe de manos en un teclado. Y este hermoso recitado fue recibido por mail. La ilusión de la llegada de la máquina, tal vez, no fue lo que se esperaba. Mirás el mundo y lo ves. La etnia fue liberada. Y ahora, el agua, ¿quién es? Tan deseada salvación, liberación, que algún día quien soñó, liberación. Una etnia te ayudó, se ilusionó, hoy la máquina no es liberación. La vieja fe, ven y mira, me fue. Todo el mundo se chupó, liberación. Yo ir a la máquina soy yo, liberación. Tanto sueño que quedó, liberación. Encerrado en monitor, liberación. Vivirá, vivirá lo que hoy la máquina soy yo. Hoy la máquina soy yo, hoy la máquina soy yo. Hoy la máquina soy yo. Hoy la máquina soy yo. África del siglo XXI. Volqueta de ilusiones desechadas, basurero del mundo. Hay una niña, hay una niña que existe y está en un rincón de algún rincón de la tierra. Sueña ser escritora de su historia. Revuelve la basura su tesoro. Y se encuentra un teclado ya viejo para otros. Se sienta en su escritorio de desechos, sillón de desperdicios. Se elige un monitor para sus sueños. Toda la tarde escribe sus historias. Historias de niños, de niños que juegan. Que cuentan una historia que no tienen. Que con lo que dejamos se entretienen. Todar la tarde escribe sus discípulos. ¡Ì de la tierra! Un reto, un reto, un reto, un reto, un reto. de tu vida, de tu diaria condición. Los desechos del confort del que todos disfrutamos. Enchufados al ritual, no sabemos ni pensar dónde va lo que tiramos. ¿A quién en el mundo damos lo que está para tirar? Sueña un niño busca cobre en un mundo tan maltrecho disfrutando los desechos, cableríos que recibe. Pelando la historia escribe con basura de otra gente, que en riqueza se convierte. Y hay quienes pueden jugar con tu viejo celular y alejarse de la muerte. Juega el niño en su riqueza, disfruta lo que le ofrecen. Siempre hay niños que envejecen, la miseria y la pobreza. Busca y transforma una pieza. ¿Y qué princesa pretende? Sueña que el cable es el hilo que la enreda con su amor. Sueña que el mundo es mejor y al soñarlo no lo entiende. Abrazado, monito, de desperdicios cansado, cierra los ojos captados y te abraza una ilusión. Pobre mundo, basurero, pobre mundo sin control. Pobre mundo, basurero, pobre mundo sin control. Reciclán, 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 reciclán su salvación. Reciclán, 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 reciclán su salvación. Reciclar, reciclar su salvación. Reciclar, reciclar su salvación. Reciclar, reciclar su salvación. Reciclar, reciclar su salvación. Ser capitán de una nave que quiera cruzar el mar. El mundo es corto y cerquita está todo. Puedo llegar más allá. Mecánicas, invenciones, la lejanía murió. Ninguna distancia es grande, se empequeñece el dolor. El mundo es corto y cerquita está todo. Puedo llegar más allá. Animal terrestre de ambiciosa era. Pobre, te creíste más de lo que eras. Pobre, te abrazaste todas las distancias. Conquistaste el mundo con tus maquinarias. No ha cruzado el desierto un pato. No ha volado nunca un gato. Ha cruzado el mar la vaca. Con sus ambiciosa, con sus ambiciosa. Con sus ambiciones plagas, plagas. Mecánicamente te sentís más fuerte. Te sentís más hombre, cuantos menos hombres. Vas necesitando para tus sabores. Conquistaste el mundo con tus maquinarias. Avengaste más de cielos, conquistaste tierras. Quiloteaste nuevos vuelos, traspasaste sueños. Hombre, que no te supiste quedar en el suelo. Avengaste más de cielos, conquistaste tierras. Y dos días de nuevo vuelos, traspasaste sueños. Con el cielo te supiste quedar en el suelo. ¡Pensad que allá por los campos de algodón... soñaban ver llegar a la máquina, el horizonte, la máquina salvadora de los hombres! No sólo los esclavos soñaban a la máquina como la salvación. Como el final de todos los penales. como la tan ansiada liberación. Llega, 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 la máquina de la situación. ¡Mujer, mujer, mujer, así, llega la máquina de tus sueños! Terminaba la Segunda Guerra Mundial. La liberación de la mujer parecía acercarse. Pensar que al dejar la orilla del río, las negras esclavas agradecían la llegada de la tabla de la barre. Y más tarde en el tiempo, la mujer moderna de los cincuenta, esclava de su hogar, agradece la llegada del artefacto que revolucionó la vida de la mujer. Mujerería a la orilla de los ríos, sin notar calor o frío, se disponen a pregar. Las lavanderas, esclavas de las riberas, perfuman sus negras penas y en jabón a su pesar. Las ilusiones de las que la gente habla, son sueños sobre las tablas y ahí está la solución. Llegó la tabla, contentas van las esclavas, mientras refrega sus penas en las tablas de la barre. Las lavanderas, ya están fregando sus penas, aliviando su condena con la tabla de la barre. Las ilusiones de las que la gente habla, son sueños sobre las tablas y ahí está la solución. Ya acerca la salvación, gira, 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 que te gira al final. Gira, gira, gira el tambor para cambiarte la vida. Ya se viene a liberar Ya está llegando Andulzaste la labor Y tendrás en la semana Tiempo libre para vos Para tomarte una copa Ha llegado en la barroja ¡Aplausos! Y con ti, mujer, salvarte de Dios que sé Y podrás vivir con tiempo libre para reír Y tendrás poder Más rato para tu crecer Ya lo vas a ver Será una nueva mujer Porque ya llegó La máquina de la emoción Y de las queridas Que tienes amor la vida La revolución En una vuelta de tu tambor La emancipación 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 en una vuelta de tu tambor Y si Mirá Cuando se creía Que el lavarropa era el invento más importante del hombre Pobre de eso Fijate ahora Un lujete en la nueva vida Mire Tengo un celular Que poco más Y patea el arco El tipo me hace todo Absolutamente todo Entonces me levanto Todita las mañanas Y pienso ¡La pucha! ¡Qué bien que estamos! ¿No? Por favor Cada vez tenemos que movernos menos Para hacer las cosas ¿No es genial? Sencillamente genial No tengo que salirme de esta silla En todo el día Tengo hambre Llamo Lo que tenga que comprar Lo compro online Lo que tenga que vender también Tengo todo Absolutamente todo Esta maquinita me va a volver loco Yo no sé cómo hace Pero está muy, pero muy bien hecha ¿Saben una cosa? Quiero agradecerle A los tiempos que laburan y laburan Para que yo Para que Shemua pueda vivir Con tanta comodidad A esos tipos Muchas gracias La jornada laboral Nos convierte en animales Se empeñan las libertades Con tal de llenar la panza Tal de llenar la panza Con tal de llenar la panza Y un lado de la balanza Y un lado de la balanza Debemos sobrevivir Y dejamos de existir Y dejamos de existir Y dejamos de existir Alguna vuelta de tuerca Alguna vuelta de tuerca Alguna vuelta de tuerca Se nos llevó la cabeza Y nos quedamos en esa Y nos quedamos en esa Mecanización 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 Como ya sabemos Ponemos la cara Y marcamos tarjeta Cruciendo la piedra Para la ola de las periolas Mecanización Otones y cables Mecanización No hay nadie que hable Mecanización No tiene gran nombre Mecanización Es mecánico, hombre Mecanización Mecanización No hay nadie que hable Mecanización No tiene gran nombre Mecanismo, hombre Mecanismo Hombre mecanizado Movimiento robotizado ¿Pero qué es esto? ¿Paradistas? Sí, sí Mi modera ¿Pero qué queremos? ¿Que nos pongan cero ajuste a la categoría? ¡Pero andá! Mirá si esto va a ser candombe Si esto es candombe Yo soy Juan Aibar Burú Verá que no lo aprendí ¿Qué era candombe? Le decía Pablo Así que vos Estás de vivo Decime la cosa Ya que la tenés tan clara Definilo ¿Qué es el candombe? Y bueno Mirá, según lo que leí Es un baile de ritmo muy vivo De origen africano Muy popular En América del Sur Estuvo leyendo El candombe Es un género musical Que tiene sus raíces En África Bantú Es propio de Uruguay Argentina y Brasil El candombe uruguayo Es el más practicado En Argentina Nacionalmente Y ha sido reconocido Por la UNESCO Como un patrimonio cultural Y un patrimonio cultural Y un patrimonio cultural Y un patrimonio cultural Sí señora Es correcto Muy bien Patrimonio cultural Sí Patrimonio soy yo Pero si hay gente Que dice que el candombe Es cuando se va a comprar Un pancho Y punto No seas malo ¿Cómo vas a decir eso? No lo digo yo Lo dice la gente Sí, pero no lo repitas Hay que respetar nuestras raíces Bueno Rubén, mirá No se puede andar mezclando las cosas No se puede andar mezclando el candombe Con cualquier cosa ¿Cómo con cualquier cosa? No se puede No se va a poder Y no se puede nunca Rubén Entendeme Aseguro Mateo Rada Totten El Quinto ¿Qué estás diciendo? La fusión es universal ¿Estás loco? La verdad La verdad que tenés razón Rubén ¿Ah? Pero ¿Pero qué? Todo es así Todo mecanizado Pero Pablito Por favor ¿Qué cosa? Díganme ¿Qué cosa? 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 Ellos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¡Suscríbete! Gracias. 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 aprender. Podemos volar, podemos viajar, podemos curar y hacer milagros. Por eso, mi moneda quiere celebrar por todo lo alto, tender redes, claro, con todos, tender redes y como ella, como Martina, que es el futuro de todos, crecer y mejorar. Por eso, señoras y señores, acompáñenos. Con mi moneda, vamos a bailar y vamos a cantar. La ciudad se iluminó con el toque del tambor, con el brillo de la gente en cada ciudad. La vida es un carnaval que se sufre igual y no es con una canción que nada empieza o se termina. Y aunque parezca al final, quiero volverte a encontrar. Siempre hay algo nuevo esperando empezar. Por eso quiero cantar, contigo quiero bailar. Siempre hay una melodía para dar. Mi morena no se va, si queda y voy a dejar, se quedará sonando en tu corazón. Un poco de agua en el mar, no llega a endulzar la sal, pero un candombe en la sangre no hace mal. Un poco de agua en el mar, no llega a endulzar la sal, pero un candombe en la sangre no hace mal. Un poco de agua en el mar, no llega a endulzar la sal, pero un candombe en la sangre no hace mal. Un candombe en el mar, no llega a endulzar la sal, pero un candombe en la sangre no hace mal. Un candombe en la sangre no hace mal. Vamos por acá. ¡Gracias! 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 Momentos de hacer una pausa después de disfrutar la actuación completa de Mi Morena que como decíamos abrió la octava etapa del concurso oficial en el Teatro de Verano Ramón Collazo. Pausa, de regreso, seguimos con más pasión de carnaval. Ya venimos.